¿Qué pasa con Pedro Kumamoto y por qué hay tanta polémica? Pedro Kumamoto se hizo de un hombre en la política mexicana en el año 2015. En ese entonces, con 25 años, se lanzó como candidato independiente a una diputación local en el Congreso de Jalisco. Con pocos recursos y literalmente tocando de puerta en puerta, consiguió primero las firmas ciudadanas para convertirse en candidato y posteriormente ganar la diputación local. Al terminar su periodo como diputado, en las elecciones del 2018 volvió a juntar las firmas para lanzarse ahora como candidato independiente al Senado. Sin embargo, quedó en tercer lugar atrás de Movimiento Ciudadano y de Morena. En 2020, junto con otras personas, lograron el registro de Futuro como partido político local en Jalisco. Pedro Kumamoto actualmente es regidor en Zapopan. Y en los últimos días se levantó mucha polémica porque confirmó la alianza de su partido, Futuro, con Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Hagamos, rumbo a las elecciones del 2024.